Hola, ¿cómo están? En este vídeo les mostraré la técnica de ahuecado en Greda. Empezaremos cubriendo nuestra superficie con un plástico. Reuniremos los materiales. Como material principal usaremos Greda Escolar. Esta la encontramos en librerías o almacenes. Bueno, algunos almacenes. También usaremos instrumentos como la parte de atrás de un pincel. También una regla para dar forma, para ahuecar, para rizar. Y un poco de agua. Solo un poco de agua necesitaremos porque esta Greda viene bastante húmeda. Necesitaremos también un cartón para usarlo como base y poder amasar nuestra Greda. Este ayudará a restarle humedad. También usaremos algunas hojas de periódico que nos ayudarán a limpiar o dejar nuestra Greda para no ensuciar las demás superficies. Y así tenemos todos nuestros materiales que usaremos para trabajar. Entonces manos a la obra. Empezamos abriendo nuestra Greda. Es importante no romper el envase demasiado para poder guardar lo que nos sobra. Así no pierda humedad y podemos volver a utilizar nuestra Greda. Empezamos a amasar nuestra Greda. Como ustedes pueden darse cuenta, está bien pegajosa, ya que contiene mucha humedad. Por esto es necesario amasar bien, para así ir restando humedad. Para el trabajo que haremos hoy solo ocuparemos la mitad de la Greda. Amasamos con cuidado tratando de ir restando la humedad y que vaya quedando nuestro cartón. con suaves golpes vamos quitando el aire que queda dentro de la masa de esta Greda. Para empezar con nuestra técnica vamos a ir generando un cilindro y dando golpes suavemente para seguir comprimiendo nuestra Greda. Así tiene que quedar más o menos un cilindro para la forma que nosotros vamos a realizar. Amasamos. Ya la masa está buena para empezar a generar nuestro trabajo cuando ya no se nos pega en las manos. Cuando no se nos pega en nuestros dedos quiere decir que ya la Greda está totalmente apta para empezar a trabajarla. Empezamos a girar metiendo nuestros dedos ahuecándola o bellizcándola. Vamos dando la forma que nosotros queremos dar. Vamos apretando bien las paredes de nuestro trabajo para el momento que se seque no se quebraje. Vamos trabajando nuestra pieza con mucho cuidado y dándole la forma deseada. Pause luôn. Papuais. Papua. Papua. Mapua. Papua. Papua. Morar de 알as. Pau governing el aire que tengo estos colocados. Puede galer Christian. Papua. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video